...del drop Ok Ahí, ahí salí A la de la camioneta te veo A la de esta a robar No, no, esta a robar, yo, yo estoy mas adelante chicos Dale, vamos por allá ¿Qué hacés acá? Que buena condición Eh, ojo ese pote Ojo amigo A ver, métanse, métanse a la comida No, no, es imposible que te vean eh Métanse, métanse a la comida ¿Cuántos entran? ¿Entra vos? Yo entro ¿Cachate y cerrar? Oh, entran el otro más Ah, pero ya te va a apuntar Está difícil apuntar acá Ahí sí, ahí está Va a la izquierda, va a la izquierda Se mueve solo No, mirá que espon de mierda amigo No, 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 no No, 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 no éd